qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a la review de otro motel motoclastrico hoy gente se llama jack o j a c b es un mod muy pero muy 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 sencillo gente pero a pesar de que es muy sencillo para mí es muy útil y es necesario para mí es necesario no sé si ustedes están acostumbrados a las mesas de crafteo de tinker control conocerán ese mod pues si no pues esto simula a la mesa de tinker control y cómo puede servir esto bueno a muchos de nosotros nos ha pasado esto a cuantos nosotros déjenme ponerme supervivencia a cuantos nosotros nos ha pasado esto que decimos ah voy a voy a crecer me un dispenser ok el dispenser es aquí y aquí o no decimos no este es un dropper necesito crecer me primero un arco a un arco y para ponerlo aquí en el centro para que me dé un dispenser y entonces nos tenemos que salir se nos caen los ítems o ya entonces decimos aquí tengo para castigar me el arco y entonces nos castigamos el arco acá ok así pan y después de eso ya nos podemos craftear en lo que es el dispenser bueno pero con este modo sucede que pasa esto este de moto que el jack ok damos clic derecho acá y decimos bueno si no sucedería esto mismo decimos bueno andamos esto por acá decimos oh nos falta craftear el arco bueno no importa dejo los ítems ahí y mi otra crafting templo que tengo por ahí me voy a craftear lo que es mi arco tengo mi arco aquí tranquilo y ahora si ya pongo esto por acá y ahora si ya tengo un dispenser y no un dropper ahí estamos aquí ya tengo mi dropper entonces para eso digamos que una de las funciones básicas para sostener los ítems los ítems no se caen de la crafting table como se craftea esto sumamente fácil simplemente con uno de madera hacemos cuatro plants hacemos esto por aquí hacemos una crafting table esta misma crafting table la ponemos en nuestro inventario y ya tenemos nuestra jack crafting table ahí está ahí estamos aquí y como pueden ver no pueden servir hasta como chef porque no se caen los ítems entonces yo le vi le encontré algunas funciones que ustedes lo pueden utilizar con ustedes ya en su mente podrán decir ah yo lo puedo utilizar para esto para lo otro bueno ustedes sabrán que hacerlo algunas de las ideas que se me vinieron a mí la mente es esta pero bueno que puedes tener digamos ya crafteo predeterminado y adquiero dos hornos entonces me lo saco de aquí dos hornos y ya tengo ya listo acá dos o no necesito tres cofres ok saco mis tres cofres ok necesito dos picos para ir a minar tengo uno y tengo otro para minar excelente ahora aquí este es lo mejor bueno si quiero craftearme un dispenser bueno aquí tengo los caracteres de un dispenser primeramente necesitamos madera pues la madera la saco de aquí ok saco de aquí la madera bueno si tenía madera para qué para la madera para hacer palitos ok y los palitos para hacer un arco ahí estamos un arco aquí tengo para hacer todo arco y aquí simplemente para hacer un dispenser entonces simplemente aquí me voy crafteando los arcos cuando se me acaben los palitos pues lógicamente los saco de aquí cuando se me acabe la madera la saco de aquí y así sucesivamente y como pueden ver pues aquí tengo lo que es digamos saco este de acá necesitaría otro arco entonces agarro un arco de aquí fácil que lo tengo ahí ya hecho y lo pongo acá y saco mi segundo dispenser esto es para algo vainilla sumamente sencillo bueno ustedes sabrán que hacer aquí tenemos otro dropper y aquí podemos sacar droppes si quieren ok para eso es la función de esta crafting table jack o jacb no se que serán su cuáles serán sus esas sílabas su su que estará abreviando gente bueno si les gustó este moto gente no olviden darle al botón me gusta justamente abajo en la descripción está para que se lo descarguen el link de descarga no olviden también de seguirme en las redes sociales en twitter y facebook que están abajo en la descripción gente y nos vemos en la siguiente red y de otro moto gente bye bye a todos un saludo